hola saludos a todos los seguidores de miami muchísimas gracias por conectarse estamos hoy en la tarde para hablarles de otra noticia otro otro problema que más que una noticia que afecta muchísimo a los residentes de miami es considerado una de las principales preocupaciones de los residentes de la ciudad de miami del condado miami day la renta creo que ocupa el primer lugar y el tráfico también es una de las de los problemas que preocupa sobre todo en los últimos siempre ha sido grave el tráfico en miami pero en los últimos en los últimos meses yo diría dos años hemos visto un incremento del tráfico la hora pico por ejemplo que antes empezaba a cuatro y media cinco de la tarde ya ahora desde las dos y media se empieza se empieza a ver una un aumento en el en la congestión en el tráfico lo que obviamente preocupa muchísimo a los residentes del condado miami day y de miami pues vamos a comentarles un poquito lo que ha sucedido que es que un reciente informe de la página inrix que hace como un score cada año una especie de ranking cada año de los tráfico a nivel mundial y en especial la congestión que se crea en el tráfico determinó que miami la ciudad de miami se encuentra entre las peores del mundo algo que nos sorprende pero considerarlo entre las peores del mundo pues a mí por lo menos me me impresionó un poco yo pensaba que era malo pero no tan malo pues en miami se ocupa la octava posición según este informe superada por londres chicago parís boston new york bogotá y toronto después según ocupa miami la octava posición y le siguen palermo y monterrey en méxico así que ahí pueden ver eso es lo que usted está experimentando cada día en el tráfico pues es real y las estadísticas lo respaldan según el informe los residentes de miami o los que transitan por las calles de miami pierden 105 horas al año esto es un informe basado en los datos del 2022 dice 105 horas se pierde en el en el tráfico representa un incremento de pasó de la posición número 32 en el 2021 a la número 8 lo cual es un incremento considerable en el último año un cambio del 59 por ciento a de 2021 así que 51 por ciento muchísimo según 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 estas cifras después vamos a contestar alguien nos dice lily que la peor es california según este informe de inrix que recoge datos de todas las ciudades de las ciudades del mundo no california no aparece ni siquiera entre no aparece entre las 10 según este informe en las 10 son londres chicago parís boston new york bogotá toronto miami palermo y monterrey según este informe después está eso es lo que quería también preguntarles después en los comentarios la percepción de cada cual no usted si vive a lo mejor en alguna ciudad de california en san francisco los ángeles a lo mejor puede sentir que ahí la es peor el tráfico pues si así es dejen en los comentarios por qué dice esto cuánto 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 demora usted en el tráfico cuánto pierde de tiempo en el tráfico el el informe este pone a miami como que se pierden 105 horas en el tráfico a causa de la congestión sobre todo en las horas picos y eso representa que no lo dice el informe pero más o menos el salario medio en miami viene siendo de unos 25 dólares la hora por lo tanto usted pierde casi poco más de 2500 dólares al año a causa de la causa del tráfico por las demoras que usted pasa el tiempo que pasa manejando déjenos saber en los comentarios que que creen si es cierto yo en mi experiencia yo sí he visto que desde 2020 hacia cada 2021 2020 no porque 2020 fue un año extraño pero 2021 hacia acá es el tráfico la hora pico del tráfico comenzaba como empieza comenzamos mucho más temprano si antes era tres y media cuatro ahora lo ves a las dos dos y media ya empiezas a ver en la y 95 norte empiezas a ver mucho mucho tranche en la en la congestión sobre todo cuando en este tramo de la edad del downtown en la y 95 ya se empieza a ver y si vas por las calles de adentro la calle 8 la coraway también se empieza a ver el palmeto por ejemplo se empieza a ver mucho más temprano déjenos saber los que son de miami que creen como como están viendo ustedes este este incremento en el tráfico hay muchas más personas viviendo en miami ahora hay más personas mudándose no sólo no sólo de cuba que la gente de cuba ni siquiera creo que sea un factor acá porque muchos de los que llegan de cuba no tienen auto o todavía o todavía no es masivo la cantidad de autos que tienen muchos están todavía siendo los trámites de licencia muchos están haciendo o se compran motorinas porque los precios de los autos ahora están muy caros y entonces no creo que los cubanos sean un factor yo creo que son un factor la cantidad de personas que está viniendo del norte de los eeuu que ha incrementado muchísimo en miami y eso miami en todo el sur de la florida pero bueno en este caso estamos hablando de miami porque se reporte la ciudad que incluye por ejemplo en londres se pierden 156 horas en el tráfico en chicago se pierden 155 bastante pegada chicago y londres en parís 138 boston 134 en nueva york y 117 horas entonces esto al año obviamente bogotá 122 toronto 118 miami como les decía anteriormente 105 palermo 121 y monterrey 106 así que así está la situación del tráfico vamos a leer un poco los comentarios que hay y a partir de ahí le comentamos y vemos qué es lo que tienen que decir qué creen ustedes sobre el tráfico en miami mucha gente piensa hicimos una encuesta creo que hace unas unas semanas en la página de cubo en miami preguntando que por qué cuál era una de las preocupaciones más grandes que tenían lados residentes la renta comparar entre dos no la renta o el tráfico y la renta ganó por mucho es verdad pero el tráfico siempre las personas mencionaban el tráfico como algo bastante importante y bastante preocupante la ciudad ni el condado han podido resolverlo en años han intentado hacer de todo hacer más expressway están construyendo otro nivel de expressway cerca aquí del del downtown de miami se habló por un tiempo por ejemplo en el área del downtown de construir túneles en vez de los puentes de balizos que a veces contribuyen a la demora pero hasta ahora nada los túneles no se han hecho son muy caros y la solución de los más parece que no que no caló dentro de la ciudad de miami creo que fue el orden lo iban a intentar pero tampoco se ha hablado mucho más de eso y el siguiente nivel en la autopista 836 por ejemplo se está en construcción se va a hacer es probable que en algunos años lo veremos pero yo creo que eso no va a ser una solución porque tendremos más autos y tendrán que hacer otro nivel y otro nivel y otro nivel así que vamos a vamos a ver los comentarios y a partir de ahí vemos dice lily dice que no es cierto es la más bonita puras mentiras hola lily y bueno miami es espectacular a pesar del tráfico el tráfico el tráfico en miami es un problema ahora si es cierto que es la que está en la posición 8 en el mundo entre las peores es debatible eso es un informe de de in rx in rix que es se dedica in rx den su informe del 2022 in rix se llama la compañía que es el informe y se dedica a hacer a revisar datos sobre el tráfico a nivel a nivel mundial lily que nos dice que la peor es california pero yo creo que estamos hablando de ciudades california habría que ver qué ciudades dentro de california son las que mejor están en el tráfico no sabría decir si los ángeles o san francisco y habría que comparar los datos que utilizan que utilizan en rix ellos no lo incluyen entre los 10 primeros dice lily yo cuestionaría la velocidad desinforme puede ser puede ser estos informes una cosa es el informe basado en estadísticas puras y otro después es lo que ocurre de verdad en la realidad la percepción de las personas también es muy importante y puede ser que en estadísticas no aparezca por ciertos datos que se manejan pero en percepción puede ser que muchas personas piensen que hay otras ciudades peores eso seguramente por lo menos hay mucho tráfico hablar dice roberto en cuba no hay ni carro ni combustible pues sí obviamente yo prefiero estar media hora en el tráfico trancado que no media hora esperando una guagua que nunca va a llegar o que va a llegar llena de personas que te tienes que montar ahí sudado y apretado así que sí obviamente mil veces estamos hablando del mundo desarrollado no de no de un país con un estado fallido completamente que no que no resuelve nada obviamente la comparación no se puede hacer cuba un desastre en todos los sentidos dice roberto de moras en algunas vías fundamentales como la 2 y 95 te coge dos horas pero nada mejor que estar en cuba pero no 35 horas exacto roberto es lo que comentaba hasta hace unos instantes es obviamente la comparación no tiene nada que ver prefiero estar una hora en el tráfico trancado que no dos horas o tres horas esperando esperando una guagua los tiempos que estaba la y 95 cuando más acogido son una hora una hora y media últimamente cuando más una hora sí puede ser depende depende la hora en que salgas yo siempre recomiendo a las personas que si no tienes que llegar rápido al lugar y tienes la posibilidad de esperar un rato te resulta mejor esperar a lo mejor en la oficina o en un lugar y salir un poquito más tarde creo que ahorras más por lo menos te quita de arriba el estrés y los peligros de accidente etcétera dice rogelio que bueno que ustedes tienen transporte hola rogelio así es si estamos hablando recuerden que esto es un problema del primer mundo no estamos hablando de un país como cuba con una dictadura que no resuelve nada que tiene un estado completamente fallido eso son cosas completamente distintas aquí transporte hay de sobra pero son por eso son las congestiones y yo creo que en miami se unen dos factores en miami es que hay las personas compran muchos autos en un bar hay 23 autos normal usted se compra la cantidad de autos que usted quiera nadie le va a decir que no y eso se une a la falta de un sistema de transporte público que funcione el sistema de transporte público de miami es bastante malo se demora no hay mucha frecuencia las distancias son muy largas con muchas paradas por ejemplo si usted se quiere mover del oeste de miami de miami y al downtown puede ser que se tarde una hora y media dos horas y entonces las personas obviamente ante esa situación pues bueno obviamente se compran autos que porque es más económico es más fácil transportarse es más rápido no tienes que perderte en tanto tiempo en el transporte público ahí se unen esos dos factores y entonces muchas personas que a lo mejor si trabajan cerca no comprarían un auto porque se pueden transportar en transporte público o en un hogar sólo tendría un auto por ejemplo pues que no exista un medio de transporte público decente o que sea confiable pues lleva a que las personas entonces un hogar tengan 23 autos así que eso es un factor también en él también y es un factor a la congestión cuando tú tienes por cada hogar 23 autos en la calle pues las calles obviamente se convencionan más pero es así miami siempre ha sido así yo creo que ahora los últimos años se ha vuelto un poquito peor pero eso viene con la cantidad de personas que se están mudando a la ciudad y yo creo que las soluciones que están dando en la ciudad no son las mejores agregar pisos a la autopista no creo que va a solucionar el problema lo aliviará por uno por un tiempo pero después se necesitará otro piso más porque mientras las personas necesiten tener autos o comprar muchos autos pues nada tendremos más que tendremos congestión habrá que vivir con eso muchísimas gracias a todos gracias por conectarse gracias por seguirnos gracias por compartir el vídeo compártelo así le llega a más personas y aquí nos conectamos más tarde mañana con más con más noticias saludos